Cuando te perdí La humilde casita que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume quedó en el recuerdo De aquel gran amor Tu procedimiento me hizo padecer Dejando en mi pecho una herida cruel Al verte rendida Por otra ilusión de celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Por una mujer que ha pagado mal Pero yo no pude contener mi llanto Cerrando los ojos me puse a llorar Dicen que los hombres no deben llorar Dicen que los hombres no deben llorar Dicen que los hombres no deben llorar Hola Hola papá, ¿cómo te va? Ya sabes quién te habla Sí, mi hija, claro que sí ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu hermano? Que cuando era niñito no me daba con tu mamá Dime si es verdad que ahora estás de novia Que te vas a casar Sí papá, me caso muy prontito, en este mes que viene Y si ese día estás disponible, yo te quiero invitar Dime, ¿tu madre está de acuerdo? Pues cuando la llamaba, no me atendió jamás Sí, mi mamá está de acuerdo Y dice que ese día, si es que me lo permites Me lleves hasta el altar Dime que lo aceptas Eres muy importante Porque eres mi papá Oh, hija mía Qué hermosas tus palabras Tu voz me has llorado Mi corazón lloró Al escuchar su voz Pasaron años sin él Y aquel amor quemándome Mi corazón lloró Al escuchar su voz La voz de mi papá Llena de amor Llena de amor Escucho y también a ti Y también a ti Gracias papá Mi corazón lloró Mi corazón lloró Mi corazón lloró Lo vemos en el casamiento Lo vemos en el casamiento de nuestra hija entonces Claro que sí Hasta entonces Adiós 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 Por fin me atendió Adiós 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 Hola Escucha Dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme ¿Es el señor que habló ayer? Yo le voy a avisar Yo creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile, por favor, que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice despacito, dile que no estoy Y mientras, dime si es que ya vas A la escuela si cuidas tu lección O si mi mamá trabaja La señora del vecino me lleva al colegio Mi boletín no es una mamá porque yo no tengo papá Dile, son seis años que sufriendo estoy Es justo tu edad Amor, yo solo tengo cinco años Pero dígame, ¿desde cuándo conoce a mi mamá? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dime, si vas de vacaciones Como el año pasado A las playas del mar O si, me gusta bañarme y ahora se hace nadar Pero dígame, ¿cómo es que usted sabe que hace un año que me fui de vacaciones? Dile a tu mamá Que yo la quiero mucho Y también a ti Pero si tú no lo conozco Hola, dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambia los ojos? ¿Estás dorando? Mi corazón lloró y ella no contestó Pasan mis días sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró y también se alegró Al escuchar la voz que me atendió Dile que atienda Dile que atienda ¿Qué fue? Si se ha marchado Entonces, adiós Adiós, hijito Hola Hola, cariño ¿Cómo estás? No sabes quién te habla ¿Es el señor que siempre pregunta por mi mamá? Mi mamá está ocupada Recibiendo los invitados Porque hoy cumplo mis 15 años ¿Sabía? En tu cumpleaños He vuelto a este lugar Y te quise llamar Si usted me espera un momentito La llame mamá Pero hable rapidito Mi papá está por llegar Y mi fiesta por comenzar Espera, espera niña mía Que quien habla contigo Es tu papá ¿Cómo? No, papá se fue hace mucho tiempo de nuestro lado A una estrella muy lejana Pero espere Espere que llamo a mi mamá En tu cumpleaños No quiero interrumpir Ni molestar No señor, usted no me molesta Espere, espere Espere, ahí viene mamá Mi corazón lloró Mi niña me atendió Pasaron años sin fe Con este amor quemándome Mi corazón lloró Mi corazón lloró ¿Quién es? ¿Quién es? Hola, ¿Quién habla? Por favor, contéstame Contéstame Dile por favor, yo la quiero mucho Y también a ti Y también a ti ¿Cómo has estado? Mi corazón lloró Mi corazón lloró Mi corazón lloró Entonces Adiós 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 mi amor Querido papá Me dices Con ansiedad La carta que recibí Mi hijita me habla de ti Y que te acuerdas de mí Que está bonito el jardín La casa huele a jazmín Y está vacía sin mí Como te extraño papá Me repites sin cesar Que a veces sueles mirar Mi foto y que tu mamá A solas suele llorar Que te suelen preguntar En la escuela si es verdad Que tú no tienes papá Pobrecita mi niñita Si supieras la verdad Que quisiera regresar Contigo para jugar Ay, si es que yo pudiera Si es que yo pudiera convencer Convencer a tu mamá Pobrecita mi niñita Pobrecita mi niñita Que no podré contestar Que cosas tiene la vida En esa casa mi niñita Quiere ver a su papá ¿Cómo te extraño papá? ¿Cómo te extraño papá? ¿Cómo te extraño papá? Usted me dejó llorando No quiso que fuera mía Usted me dejó operando Sabiendo que la quería Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Entre mis dedos Se va escapando Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted, usted me dejó pensando Pensando de que algún día De tanto andar jugueteando Usted por fin lloraría Usted comenzó jugando Pensando que olvidaría Usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me dejó soñando Soñando que me quería Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore Y como agüita que pasa Y como agüita que pasa Entre mis dedos Se va escapando Usted, usted me mata de pena Después no quiere que llore A usted le gusta que sufra A usted le gusta que yo le implore Usted, usted me mata de pena Usted, usted me mata de pena Mis dedos se va escapando Usted, usted me mata de pena Usted, usted me mata de pena Usted, usted me mata de pena Cuando te perdí No me conformé Con la realidad Un presentimiento En mi pensamiento Me dio la verdad La pobre casita Que fue nuestro nido Muy triste quedó Solo tu perfume Me quedó en el recuerdo De aquel viejo amor Tu procedimiento Me hizo padecer Dejando en mi pecho Una herida cruela Al verte rendida Por otra ilusión De celos y angustias Mataste mi amor Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Todo en esta vida Tiene su comienzo Tiene su final Tiene su final Las fuertes cadenas De mi sufrimiento Logré desatar En mi corazón Una nueva flor Vino a florecer Trayendo bonanza Y nueva esperanza A mi padecer El tiempo ha curado Todas las heridas Que tú me dejaste Como despedida Hoy no soy esclavo De tu cruel amor Un sol de esperanza Brilló en mi vivir Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Que ha pagado mal Lo que tú me hiciste Ya lo perdoné Sigue tu camino Y que te vaya bien Dicen que los hombres No deben llorar Por una mujer Por una mujer Que ha pagado mal Pero yo no pude Contener mi llanto Cerrando los ojos Me puse a llorar Con amor te busqué un colmenar Te llevé de la mano No dormí No dormí fabricando No dormí fabricando la miel Que te alimentaba Con el polen más fino del mundo Construí tu cama Trabajaba panal por panal Mientras descansabas Me equivoqué Me equivocaba Mientras te amaba Poquito a poco Me aniquilabas No te sentía Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Abeja reina De oro y seda No sabía Abeja reina Perdía mi vida Abeja reina Con tal de darte Abeja reina Lo que querías Te ofrecieron un trono mejor Donde tú reinaras Desayunas Caminar con champán Todas las mañanas Te podrán sobornar Pero nunca Te darán su sombra El amor El amor Mi querida Señora Con nada Se compra Abeja reina Que ambicionabas Abeja reina Una colmena Abeja reina De oro y seda Abeja reina Vendía mi vida Abeja reina Con tal de darte Abeja reina Lo que querías ¿Dónde estarás Mi amor? ¿Qué te darán De escena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Dónde estarás Mi amor? ¿Qué te darán De escena? ¿Quién te cobijará? Abeja reina ¿Qué te darán? ¿Qué te darán? ¿Qué te darán? ¿Qué te darán? Escucha Dime si tu mamá Hoy quisiera atenderme Es el señor que habló ayer Yo le voy a avisar Pero creo que se está bañando Y no sé si lo podrá atender Dile por favor Que es algo importante Y le quiero hablar ¿Tú hiciste algo a mi mamá? Ella me hace siempre señas Y me dice Despacito Dile que no estoy Y mientras Dime si es que ya vas A la escuela Si cuidas Tu lección O si mi mamá Trabaja La señora Del vecino Me lleva al colegio Mi boletín No formaba más Porque yo no tengo papá Dile son seis años Que sufriendo estoy Es justo tu edad Amor, yo solo tengo cinco años Pero dígame ¿Desde cuándo Conoce a mi mamá? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dime Si vas De vacaciones Como el año Pasado A las playas Del mar Oh si Me gusta bañarme Y ahora Tracé nadar Pero dígame Como que usted sabe Que hace un año Que me fui de vacaciones Dile a tu mamá Que yo la quiero Mucho Y también a ti Pero si tú no lo conozco Hola dígame ¿Qué le pasa? ¿Por qué cambia los ojos? ¿Estás dorando? Mi corazón Lloró Y ella no contestó Pasan mis días Sin fe Con este amor Quemándome Mi corazón Lloró Y también se alegró Al escuchar La voz Que me atendió Dile que atienda Dile que atienda Si se ha marchado Entonces Adiós 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 hijito Adiós 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 Gracias.